Hoy vimos la construcción de un nuevo shopping. ¡Impresionante! Dicen que va a tener una ventana gigante en el techo. La escalera de mi carica es tan larga que podría posible la de los abuelos. ¡En serio, la más larga de Montevideo! Va a tener una plaza de comida con muchísimas cosas ricas. ¡Cuántos helados los podemos tomar! Imagínate, claro, el chocolate, todo el chocolate. El estacionamiento va a ser inmenso. ¡Che, pa! Nos contaron que va a haber pila de tiendas y cines. ¡Alucinante! Más que a tu mamá que va a haber internet en todo el shopping. Va a haber un nuevo shopping y se llama el nuevo centro.